qué más trainer esta vez aquí con la máquina cw les vamos a mostrar la primera progresión de planchas para que empiecen en el proceso de planchas vamos a empezar antes de empezar lo primero que yo recomiendo es dominar ciertos ejercicios básicos de empuje que son las puchas y las paralelas ya que esto se van a dar fortalecimiento para la progresión de la plancha listos trenes vamos a empezar con el circuito lo primero que vamos a hacer son un entrenamiento que son para las escápulas todo lo que se va a hacer en plancha es simular el ejercicio de la plancha pero con los pies puestos lo que vamos a hacer es que vamos a llevar el pecho afuera después lo escondemos como sacando jorobar y vamos a hacer 10 1 2 3 4 5 siempre saca mucho sube 6 7 8 9 y 10 listo segundo ejercicio del circuito va a ser pseudo push ups vamos a hacer la flexión pero sacando siempre la escápula siempre la escápula arriba y bajamos 1 siempre estar bloqueado no pueden desbloquear 2 1 2 3 4 5 6 7 8 se tiene que sentir el ejercicio mucho en las dorsales y en los hombros 10 listo nuestro tercer ejercicio es la lean plancha solo vamos a sostener la postura y vamos a aguantar el fallo después de estos dos ejercicios entonces nos vamos a quedar acá la pelvis no va a quedar así para abajo y siempre sacando la joroba siempre con la joroba afuera y aguantamos hasta donde más podamos entre más adelante más difícil se va a volver la lean plancha listo después del circuito es muy importante los intentos para lograr una tu plancha entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a estos de equilibrio obviamente al principio no sale pero mientras lo vayan a intentar los va saliendo lo que van a hacer es que van a poner las manos así de frente no ni así porque es muy difícil las vamos a poner en diagonal para que no sufran tanto las muñecas y las rodillas las van a poner en los codos se va a ir adelantando los hombros van a hacer fuerza como si fueran a cargar algo hacia arriba bloqueado y vamos intentando subir los pies intentamos subir los pies y ahí va ganando tiempo aguantamos acá fallo 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 lo que más podamos tener la esta progresión este ejercicio lo vamos a hacer en medias o algo para que no tenga tanta fricción los pies del piso lo que vamos a hacer es que ponemos la posición de lean y nos vamos a carpar entonces sube coloca vuelve y baja una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez listo ya después de esos ejercicios lo último que queda es hacer los intentos no importa si no se despegan todavía el piso solo lo intentan entonces no se pueden desbloquear los codos nunca siempre bloqueados llevan las rodillas al pecho y empujan duro el piso hacia abajo y van intentando colocar los pies arriba y ahí pues tenemos la tut plan listo ya saben que las repeticiones de cada ejercicio son diez son en circuito los tres primeros ejercicios entre circuito vamos a descansar un minuto ya los fallos de la ranita la vamos a hacer de a minuto hace fallo minuto hace fallo y el último ejercicio vamos a hacer diez repeticiones y descansamos minuto y medio ya que pues los hombros y el abdomen van a estar cansados del resto de la rutina después de esto al día siguiente ya cuando los músculos están más reparados vamos a hacer los intentos de la tut planche y